Música Había una cosa bonita Es campear en el potrero Y es campear en el potrero Había una cosa bonita Había una cosa bonita Es campear en el potrero Había una cosa bonita Es campear en el potrero Había una cosa bonita Es campear en el potrero Había una cosa bonita Y el canto del Quilgaro y el mostro de mi negrita, eso era el perediguero. Cuando la muerte nos llama, se tristeza el corazón, se tristeza el corazón. Cuando la muerte nos llama, cuando la muerte nos llama, se tristeza el corazón, se tristeza el corazón. Cuando la muerte nos llama, aunque lágrimas derraman, estoy fuera del patio, el que se muere se acaba, así dice la canción. ¡Toma la toma! Cuando Dios nos dio la vida, me la dio sin la escritura, me la dio sin la escritura. Cuando Dios me dio la vida, me la dio sin la escritura. Cuando Dios me dio la vida, me la dio sin la escritura. Cuando Dios me dio la vida, me la entrego sin factura. ¿Para qué quiero esta vida, si va a pasar por tu vida? Cuando Dios me dio la vida, me la dio sin la escritura. Que Dios me dio la vida, me la dio sin la escritura. ¡Canta cita la me Gayun entend... ¡Gracias! ¡Gracias!